para la naranja para la naranja para la naranja hola amigos de la carreta literaria leamos hoy en lectura para todos vamos a compartir de ian falconer olivia recibe la navidad falta un día para navidad olivia y su familia están ocupados haciendo compras de última hora Olivia está muy cansada pero sabe que aún le queda mucho por hacer A Ian y a papá les pide que adornen el árbol Para que ella pueda ayudar a mamá a darle de comer a William Olivia, ¿qué le estás dando? Pastel de mora, cariño Le va a sentar mal y se puede enfermar ¡Qué asco! Apenas son las 4 de la tarde pero Olivia ya espera a Santa Mi amor, todavía falta mucho para que llegue Santa Le dice mamá Límpiate la cara y ayúdame a desenredar las luces del árbol ¡Mami! Es más fácil si primero las enciendes ¿Ves? El árbol por fin está adornado 5 p.m. esperando a Santa No llega, llueve La mamá de Olivia le encarga una tarea muy especial ¿Por qué no pones la mesa para la cena de Nochebuena? ¡Qué mesa tan elegante! ¿Dónde encontraste ese precioso arbolito? El papá de Olivia trae leña para la chimenea ¡Papá! ¿Cómo se te ocurre? ¿Acaso quieres cocinar a Santa? 7 p.m. esperando a Santa No llega Ya no llueve Después de la cena La familia se reúne para cantar villancicos Hoy en la tierra El cielo envía una tapilla angelical Olivia se entusiasma con el estribillo ¡Gloria! Al fin llega la mejor parte de la noche Dejarle a Santa galletitas y leche Ahora solo tenemos que esperar Dice Olivia ¡No! Dice la mamá Es hora de irse a la cama Pero Olivia no tiene sueño Da vueltas y más vueltas Primero tiene calor Luego frío Entonces oye paso en la azotea ¿Será? Parece que no va a dormirse nunca Hasta que despierta Y ve que ya es de día Olivia corre al cuarto de sus hermanos Bajan las escaleras en silencio ¡Nieve! ¡Regalos! ¡Calcetines! ¡Miren! Olivia grita Santa se comió las galletitas Y se tomó la leche ¡Bru! Dice el perro Niños Terminen su desayuno Y después pueden abrir los regalos Que están bajo el Árbol Alguien acaba de aprender a caminar Señaló el papá de Oliva Alguien aprendió a caminar Algunos regalos son mejores que otros Una pijama Una pijama Esquíes Un suéter Trineo Unas botitas Maracas Los niños agradecen a su papá Por una navidad tan maravillosa Entonces Olivia anuncia Entonces Olivia anuncia Yo tengo un regalo para ustedes Es un autorretrato Quedará muy bien sobre la chimenea Bueno Creo que me voy a esquiar Y se fue a esquiar Esquiar es más difícil Olivia Yan Pasan la tarde Haciendo un muñeco de nieve Olivia Lo viste Esa noche Olivia por fin Deja que papá Encienda la chimenea La familia se sienta Frente al fuego Y mamá Les trae chocolate caliente Llega la hora De ir a la cama Pero Olivia No tiene sueño Al menos eso dice Pero se duerme Como un tronco Antes de que apaguen Las luces Y sueña En lectura para todos Aquí en el canal de YouTube De la carreta literaria Le damos Olivia recibe la navidad De Ia Falconer No se te olvide En el leer está el placer Pararararam Parararararam